Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Wishi y hoy les traigo un haul de maquillaje de Kiko y Druni, ¿os queréis saberlo? Vamos a comenzar con Kiko, he ido al Kiko que hay en La Roza y he comprado bastantes cosas, que veréis, tengo cuatro cumpleaños en dos semanas y para hacer un regalito así con muchas cositas, pues digo voy a buscar algo que sea low cost porque si no me arruino directamente así que he aprovechado que tenía muchas cositas 3x2 y cosas a 1€ y me he traído bastantes, que sé que estas cosas de 1€ son las que os gustan y si ya es 1€ y 3x2, que no sean las cosas, 66 céntimos, estamos encantadas, así que os voy a ir enseñando algunas cosas son para mí y otras son para regalitos, deciros que todo lo de Kiko está fabricado en Italia entonces tenemos una seguridad de calidad, algunas cosas os las abriré y otras no porque claro, son para un regalo vamos a comenzar, que sale por aquí primero, esta si es para mí, una sombra de ojo negra el color es el 15, no, High Pigment, no se llamará así, es el 15, no sé cómo se llama bueno, os la voy a abrir y os la voy a enseñar, no tengo ya ninguna sombra negra entonces esta viene a la colección, así viene, como viene, no sé si esto es un recambio o esto es así, no, no, es así, es así es el tono 15, 18 meses de la apertura y fijaros, es un tono negro, pero negro, 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 negro y gris, 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 muy oscuro, creo yo y es mate, este tipo de sombra la uso para hacerme a veces delineado en vez de coger un lápiz líquido, uso este tipo de sombra y las difumino vamos a ver cómo pigmenta, pero ya os digo, para lo que es, tampoco fijaros así que pigmenta, por lo menos en el dedito y aquí en la mano pigmenta mucho, mucho, mucho vamos con la siguiente cosita chicos, me he ido a limpiar las manos para no toquetearlo, dejarlo todo negro aquí no sé si se ve bien se puede deportar y poner en una más grande yo la verdad es que no lo voy a hacer porque solo quiero esta, aquí tiene el agujerito para que la saque solo quiero esta para lo que he dicho, para hacerme un delineado en los ojos el precio, un euro pero como está 3x2, pues es más económico vamos a sacar aquí, esto es un labial es vegano, también todo hecho en Italia este costaba 3 euros, también 3x2 este es para mí eso, la caja está rota, la rompí yo sin querer, la tiende, claro, me lo traje no voy a dejar ahí, porque quería ver que no estuviera tocado pues sabéis que a la gente le gusta mucho probarse es el que no es el tester os abro, esto es un tono rojo es un poquito anaranjado se ve más fuerte con la luz del foco se ve mucho más vivo pero no es tan vivo es un rojo un poquito anaranjado este es el tono es el tono 05 os voy a hacer un swap para que lo veáis como queda como queda aquí en la mano es un poco durito mirad no se parece al que llevo ahora llevo puesto el de Mercadona creo que es el 108 está bien un tono de los que yo suelo usar para todos los días os enseño ahora más cositas por aquí sale el tono 06 a ver si lo puedo abrir este no es para mí, este es para regalar este también era a 3x2 a ver si lo puedo abrir sin romper la caja porque eso es importante este no lo puedo swatchear porque va de regalo este es un tono oscuro si no recuerdo mal veis este es mucho más oscuro porque no se ven igual en cámara que los alejos veis que se ve mucho más claro cuando lo acerco es así como lo veis aquí a lo lejos es un marrón chocolate porque a quien se lo voy a regular le encantan este tipo de tonos así que este se va de regalo también en 3x2 si escucháis miau miau es el gato que quiere que le echemos cuenta y nos grabemos vídeo a ver siguiente esta es para mí que estaba de 1€ un esmalte de uñas tipo fantasía este es para las fiestas de ahora que se acercan ya bueno Halloween Halloween menos pero las navidades y todo esto el rojo y el dorado y los brillantitos pues están a la orden del día así que este se ha venido a casa y ya os digo un 66 céntimos os enseño más cositas he ido a limpiarme la mano para no mancharlo todo ahora os enseño esto es para regalar también a 1€ y son más sombras del estilo a las que a las que habéis visto en negra por eso estas no no las voy a tocar porque esto es para regalo y no y claro no van a ir con el dedito puesto esta es el tono 05 y ahora os voy a enseñar el 50 a 1€ super bien de precio es que esto lo están descatalogando y digo otras cositas que tengo ya preparadas y le meto un poquito de maquillaje este es el tono 50 lo guardamos y sacamos más cositas de la bolsa me he gastado 10€ con todo lo que veis un esmalte de uñas este es de un color rosita claro así para cuando no quiera llevar las uñas muy pintadas sino con un poquito de brillito este también a 1€ que más que más otro esmalte de uñas no he dicho el tono este como se llama casi no se ve este es 0,82 me parece y esta es tipo gel y es el este es el 504 y este creo que es el 0,82 me dijo la chica de Kiko que es que van a descatalogar este color por eso estaba a 1€ pero este es un color de los que yo suelo usar este es también para regalo y ya por último os enseño aquí un labial que este es un labial nude es también para regalo a ver si lo puedo sacar si rompen la caja digo esto no os puedo hacer el swatch porque si no estropeo el regalo os lo abro para que lo veáis fijaros si este es el mismo que he enseñado antes que se lo he hecho el swatch no es el nude pensé que había comprado otro nude pues es uno rojo es el mismo que os he enseñado antes lo abro el otro otra vez y lo veis mejor que lo tengo aquí es el mismo para regalarlo pensé que había cogido el había un nude es este el mismo así es un rojo un poquito anaranjado eso es todo lo que he pillado en Kiko ya os digo super bien de precio los labiales estaban a 3 euros pero si compraba 3 te salía uno gratis y todo lo demás a 1 euro super barato os enseño ahora lo que me he traído de Druni aquí os enseño lo de Druni lo he comprado también en el Druni que hay en la rosa os enseño me han regalado por compra un perfume de Valentino el Boche Viva yo creo que lo he probado antes y que estaba bien pero no era como de mi favorito para yo comprarlo pero me lo han regalado muy bien porque sabéis que en Primor no suelen dar muestras y ahora lo que he comprado fijaros he comprado unos esmaltes de uñas de la nueva línea de OPI los que son Nature Strong son los tonos no pone el número a ver es que por número es mejor pues lo digo en inglés knowledge is flower and a clay is the life de todas formas abajo os dejo la información el precio era 22 o 20,95 y cuando fuimos a pagar nos lo dejaron en 20,20 no sé por qué habría ese pequeño descuento también tenían descuento si compraba algún producto de uñas de estas mascaras mascarillas para las manos digo yo tengo muchas cremas de manos no quiero mascarillas entonces solo me traje esto no sé creo que si os lo he contado que he tenido problemas con los últimos esmaltes que compré de un euro bueno los compré en ofertas de 3x2 también como estos de Kiko me costaron 66 céntimos son de muy mala calidad y me dejan la uña amarilla entonces lo que voy a hacer es que lo usaré con una base en sí debajo para que no me dejen la uña tan mal porque si un producto te amarilla la uña ya sabéis que es malo y si no la dejaré para hacerme la pedicura porque no los voy a tirar obviamente porque no es que estén en mal estado que son de mala calidad y para las manos ya a partir de ahora solo voy a usar OPI y ESI y si están en oferta mejor yo realmente uso casi siempre los mismos colores entonces gasto y repongo voy gastando y voy reponiendo os enseño este si es para algo tipo fantasía que es para navidad me voy a poner un par de días pues mira si me voy a comprar uno barato pero que para lo que es para todos los días y eso ya no porque es que la uña se pone amarilla se pone débil a mí se me parte se descascarilla horrible horrible de estos productos de mala calidad entonces digo mira que no esto ha salido prácticamente a 10 euros cada uno los he mirado es allí costaban solo 12,95 y en el corting le valen 18,50 que lo he mirado también pero digo los sitios donde he visto que los venden en primor no lo he visto a lo mejor lo traen lo traen ya a ver si lo puedo abrir si es que estoy liada mira lo saco por arriba y ya está son colores neutrales tenéis un vídeo mío que os explico las uñas elegantes como deben ser y estos son colores neutrales que pone que el botapón tiene un 20% de plástico reciclado y estos son colores para todos los días para usar y gastar yo sé que hay gente que le gustan mucho los colores llamativos pero realmente a mí no me gustan yo quiero algo más clásico y cuando se acaban repongo o si me ha pasado esto se van a ir a hacerme la pedicura con eso y para las manos usaré esto no se me va a olvidar deciros que yo cuando lo abro le pongo aquí abajo o en el lateral la fecha de apertura para tenerlos controlados esto dura 24 meses dos años hay otros esmaltes que duran más que duran 30 meses yo lo controlo porque a ver los esmaltes se ven muy fácil si está estropeado porque se separa el color pero así controlo y si le queda poquito y veo que se va a caducar pues uso ese lo gasto y fuera de la colección pero es importante que lo tengáis en cuenta si tenéis en casa algún esmalte que se ha separado los colores ya no está en buen estado así que es hora de tirarlo y comprar uno nuevo chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no olvidéis regalarme un like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho me vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo un saludo un saludo